Konnichiwa Bajo de donde dice l890.com Ahí podemos buscar cualquier aplicación Por ejemplo Yo voy a buscar Black Ink Miren aquí está al principio Para descargarle Le tienen que apretar al botón naranja Que sale a un lado de las imágenes Y les saldrá a esta opción Le tienen que dar a instalar Y ya se van a inicio Y ahorita les aparecerá aquí Creo que yo voy a cortar el video Hasta que se descargue Bueno a mí ya se me descargó Y cuando la tienen a abrir Les va a aparecer algo de que la tienen que verificar Y así Se tienen que ir a generar A configuración A configuración A general Y buscan perfiles y dispositivos Abajo de BPM Y a ustedes nada más les aparecerá un perfil Y le tienen que apretar al perfil Y ahí donde dice eliminar Les va a aparecer algo que dicen Creo que confiará Algo así Y ya les saldrá Otra Otras dos opciones Que es no confiar y confiar Que tienen que apretar a confiar Y ya una vez que esté confiada Y verificada Ya se podrán meter a La aplicación Al juego que hayan descargado Y miren Si lo corre y todo Bueno eso es todo Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!